Este domingo 1 de mayo, en la parroquia La Asunción se volvió a vivir la festividad en honor a San José Obrero, luego de que por la pandemia no se realizara dos años consecutivos, siendo la última la cumplida en el año 2019. Una tradición que por más de 50 años se la viene desarrollando en el poblado y que fuera una iniciativa del ex sacerdote Enrique Rosner para festejar al pueblo trabajador, demostrando y exhibiendo el fruto de su faena diaria. Esta celebración es organizada por la Parroquia Pastoral y el Consejo Pastoral con el apoyo de todas las comunidades. Este año, en el tradicional desfile participaron 14 delegaciones de las 15 existentes. La señorita Carla Micaela Sarmiento Naranjo, de la Comunidad de Santa Rosa, fue electa a Xuca Bonita 2022, mientras que el mejor carro alegórico fue el de la representación de las nieves. ¡Suscríbete al canal!